Lelolai, lelolala Prohibición de salida, un orgullo para mí Prohibición de salida, un orgullo para mí Te llevo bien clavada, del toro del corazón Se me pierde la razón, porque estoy enamorado Nunca podrás salir, te llevo bien sol de toro Y todos mis pensamientos, son todos para ti Prohibición de salida, un orgullo para mí Nena linda, mi cariño es para ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.